manifestarán un voto poniéndose detrás de alguno de ellos o de ella. Llegó el momento. Llegó el momento, Jaime. La hora de la verdad. Es la hora de la verdad. En rojo. Le quiero pedir que se acerque al micrófono a Juanfra Matamala. Al igual que lo hicimos con los cantantes, Juanfra, le quiero pedir que me diga por qué y luego usted manifieste su voto, por favor. Por admiración y por amistad. ¿Tiene decidido su voto? Ok, adelante. Primer voto para Javiera Aranda. En este viernes de eliminación, Geraldine Muñoz, por favor, le pido que se acerque al micrófono y nos diga por qué, cuáles son sus motivos, cuáles son sus criterios para emitir un voto. La verdad es que la presentación de hoy día me hizo llegar mucho, mucho, mucho y me encantó. Solo eso me encantó y la quiero mucho. Ok. Gracias, Geraldine. Segundo voto para Javiera Aranda. Alan Caniumán no tiene votos de sus compañeros, pero quedan todavía cinco por emitir su preferencia. Le quiero pedir que se acerque a Tatiana Fernández, que no quería, que no quiere venir. Vamos a hacer una cosa entonces antes de... Gracias, María Jimena. Gracias, Cristiano Caranza. El jurado ya salvó a Camila Vásquez. Son los compañeros y compañeras las que emiten su votación. Dos para Javiera Aranda. Cero para Alan Caniumán. Por favor, pase. Y de su preferencia, Tatiana Fernández. Hay un voto para Alan Caniumán, de Tatiana Fernández, dos Juanfra y Geraldine, que apoyan a Javiera en este caso. Es dos a uno. Nicole Hernández. ¿Quiere decir por qué? Sí. No me parece bueno que cada uno juzgue por qué o no deban estar los compañeros en el programa. Primero quería decir eso. Y segundo, para mí fue la mejor en los duelos y esta noche. Ah, claro. Gracias, Nicole. Son tres votos para Javiera Aranda. Hay un voto de Tatiana Fernández para Alan Caniumán. Le quiero pedir a Camila Vázquez, a quien acaba de ser salvada por el jurado, que se acerque directamente a la compañera o el compañero por quien quiere que siga en el programa. Momentos de tensión. Esto es algo súper profesional y aunque lo ame, lo ame, no puedo con que no se tome en serio en lo que estamos. Se entiende. Va por Javiera Aranda, que ya suma cuatro votos. Tiene uno solo, Alan Caniumán. Esto está definido. Jaime, esto está definido porque quedan dos votos, pero de todas maneras le queremos preguntar a Chantal y a Hernán Arcil también por quién hubiesen votado, a quién hubiesen apoyado Hernán. Bueno, estuvo una competencia espectacular, nada que decir. Y para mí yo hubiese apoyado para que se quedara Javiera. Pero como obviamente está decidido, igual yo debo decir que Alan es un excelente compañero, un excelente... ya se va, así que darle el apoyo. Esto está decidido, pero obviamente mi voto va para Javi. Pero voy a apoyar a Alan hoy día porque... Muchas gracias Hernán, muchas gracias también. Antes de escuchar el comentario de Chantal, Jaime Dabañino, por favor, usted tiene importante consejo para nosotros. Así es, Alvarito, tenemos un importante consejo, sobre todo en este Mundial, por eso te decimos que te la juegues por tres millones, envía RL7771 y tres millones podrían ser tuyos en la final. Así que en este Mundial, juégatela por tres millones enviando RL7771. Muchas gracias Jaime, también sé que por tiempo tenemos que hacer esto más expedito, sé que faltaron las palabras a cada uno de ellos. Queremos escuchar su palabra primero, su opinión y luego que nos diga por quién vota. Yo desde un principio admiro el lenguaje corporal que tiene Javiera y a mí me encantaría aprender lo mismo, así que voto por Javiera. Muchas gracias Chantal. A cada uno de sus compañeros y compañeras, gracias Tatiana, gracias Hernán. Es Javiera Aranda, quien permanece una semana más en el programa. Muchas gracias Javiera. Palabras para Alan. Alan, querido Alan, algunas palabras para Alan. Alan, conocimos tu historia, esa historia que te ha ido forjando como el joven luchador que eres hoy. Un ejemplo para tu familia y sobre todo para tu hijo que viene en camino. Imaginamos con certeza lo orgullosa que está tu familia de ti y especialmente tu gran amor y compañera por todo lo que has conseguido hasta hoy. Queremos desearte todo el éxito para que sigas en este camino cumpliendo tu gran sueño que es bailar. Todo el éxito para ti entonces, Alan Canimán. Mucha suerte en tu camino. Suscribimos cada palabra Jaime. Muchísimas gracias por representarnos también. Alan ya está con su coach, Yamna Lobos. Hay algo que quizás nos gustaría que usted compartiera con nosotros, con quienes lo han apoyado tanto también en este mes en rojo. Alan. Quiero dar la gracia por la oportunidad y obviamente para cada uno, si es el que se llega a ir, los sueños no terminan. Los sueños siguen. Y nada, a seguir luchando yo tengo una responsabilidad súper grande y voy a luchar por eso. Sí, pues. Muchas gracias Alan. Ha sido un gusto. Entiendo que Melanie está ahí en el público, ¿sí? Melanie, a usted, a la familia, muchísimas gracias por ese apoyo. Yamna, usted así como lo ha recibido, lo eligió como su coach hace un mes atrás en rojo 2018. A usted le corresponde también, querida Yamna, dejarlo en el salón. Alan Canimán. Rojo. Abandona rojo. Ahí, claro. Alan Canimán es el último eliminado en este caso. Llegamos 24, ¿sí? Hoy día van quedando 16. Vamos a repetir esto hasta que no nos cansemos de decirlo y de insistir. Cada uno de ustedes, desde que llegó, ocupa un lugar importante en nuestro corazón. Les agradecemos a ustedes la confianza. En rojo 2018, agradecer el trabajo que hace el jurado, Consuelo, Maitén, Neylas, a nuestros coaches. Leandro Martínez, María Isabel Sobarzo, Daniela Castillo, Cristiano Caranza, María Jimena Pereira y Yamna Lobos que se despide en este minuto de Alan Canimán. Hasta siempre.